Las imágenes seguramente, porque se han viralizado por todos lados, son tremendas. Es una tremenda, valgo la redundancia, golpiza a una chica. Al principio es como confuso porque parece que le estuvieran pegando a él, pero en realidad es a ella. Es como una batalla, parece una batalla. Digo, uno ve esto y decís, todo está mal, todo está mal, discuten, se pelean. A la chica la dejan inconsciente en el piso y le siguen pegando patadas en la cabeza. Ahí vemos la pelea entre las dos mujeres, en realidad, entre esta chica de pelo muy rubio, que no para de pegarle a la otra, el novio se mete, la quiere defender. Es todo... No aprendemos más. No aprendemos más, es peor. Digo, siempre fue así y ahora que existen los celulares y que grabamos, A mí me parece que más allá de eso que vos decís que es verdad, me parece que como sociedad estamos todos peor, porque estamos nerviosos por la plata, por el empleo, por la familia, por lo que pasa en la calle, me parece que es peor. O sea, ha ido increyendo la baja... Mirá qué juego de palabras. Ha ido increyendo la baja de tolerancia. No tenemos tolerancia. La cae y le empieza a pegar patadas en la cabeza. Claro, la chica se cae, le siguen pegando, parece que fuera propósito. Lo que digo, es de una violencia tan grande. Bueno, los titulares preguntaban, ¿podríamos haber estado frente a otro caso? Fernando, sí, claramente sí. Todos los días podemos estar frente a otro caso Fernando. Es que todo el tiempo. Todos los días. Pero acá puntualmente por el video, Tati. ¿Qué le pasa a estos jóvenes que salen a divertirse, a pasarla bien y que terminan a las 7 de la mañana pegándose y casi matándose? Es una cosa de una agresión espantosa. Sí, que no pasa nada más grave porque, no sé, porque tienen un dios aparte. Digo, estamos con May, nuestra compañera en el móvil, y estamos con Romina, que es la jovencita agredida. Y está también su novio, Martín, perdón. ¿Cómo va May? Contanos, ¿estás con los chicos ahí? Hola, Maju, sí. Estamos con Martín y con Romina. Son dos jóvenes que fueron brutalmente agredidos, como contaban ustedes recién, no aprendemos más. A un mes de lo que le pasó a Fernando, ellos salían de bailar, de una discoteca, de pasarla bien con amigos. Y cuando salían caminando, gritándose cosas divertidas con sus amigos, se cruzan con una patota que los empiezan a agredir, que les empiezan a tirar piedrazos. En un momento les empiezan a pegar, los chicos se dispersan, porque no son personas agresivas, no les gusta pelear, se nos contaban recién. Entonces se dispersan y empiezan a atacar a Martín y a Romina. A Romina la tiran al piso y queda inconsciente mientras le pegan patadas en la cabeza. En ese momento en que está inconsciente... A ver, Martín, yo te pregunto a vos, hace un mes de la tragedia de Fernando, ¿qué pensaste que le podía pasar a Romina cuando ella estaba inconsciente en el piso, recibiendo patadas en la cabeza? Y la verdad, me asusté, me asusté demasiado. Dejé pensar en tratar de defenderme de los pibes que me estaban pegando a mí, y lo único que pensé fue en tratar de cubrirla a ella para que no la puedan lastimar más de lo que la lastimaron. ¿Vos pensaste que se podía morir en ese momento? Sí, sí, y pienso yo que no se murió porque la que le pegó fue una mujer que, como todos saben, tiene menos fuerza que los varones, y pienso yo que si yo no me tiraba arriba de tantas patadas que le podrían llegar a dar, la podrían haber llegado a matar. ¡Qué horror! Pero, por suerte, está acá. Por suerte la tengo acá al lado mío y no han pasado mayores, y eso se lo voy a agradecer a Dios siempre. Martín, Martín o Romy, bueno, primero gracias por estar en el móvil con nosotros. ¿Ustedes los conocían de algún lado estos chicos o de la nada pasa esto? No, nosotros veníamos caminando y cuando se cruzaron no sabíamos ni quién eran ni cómo se llamaban, no sabíamos ni de dónde salieron, no sé, porque la verdad que no los conozco. Y me mandaron muchos mensajes que la chica va a ese baile, pero yo en el baile no la crucé a esa chica tampoco. Y no, la verdad que no sé ni quiénes son, no. ¿Les decían algo? No sabemos ni los nombres ni los pibes tampoco. Mientras les pegaban, les decían algo, manifestaban algo, estaban alcoholizados. ¿Qué pudiste ver antes de perder el conocimiento? Sí, porque yo me paré y les dije, a ustedes no les gritamos nada, nosotros a ustedes no les dijimos nada y ellos lo único que decían era párense de mano, párense de mano y nos gritaban continuamente eso y ahí nos empezaron a tirar piedras que fue cuando salimos corriendo y sí, supongo que sí, estaban alcoholizados y no sé si estaban drogados también porque no se dieron cuenta de cómo pegaban porque él hasta defendiéndome a mí le seguían pegando. O sea, ustedes estaban gritando con amigos de ustedes, se estaban gritando, jugando entre ustedes y ellos lo asumieron como que era algo que les decían a ellos. Claro, sí, sí. Ellos del lado del frente empezaron a gritar cosas porque pensaron que nosotros les estábamos diciendo cosas a ellos. Y lo que estaban diciendo que era... ¿Se estaban gritando con amigos de ustedes? ¿Cosas de qué tema? Porque tenemos amigos que son de gimnasia y nosotros somos del pincha y estábamos jodiendo con eso. Claro, estábamos. Por fútbol. Igual el nivel de violencia es tremendo, digo, porque aunque te griten cualquier cosa no tienen por qué venir a pegarse, digo, no hay... La línea es tan delgada, de nada se terminan reventando. Pero una mínima palabra, una mínima diferencia hace que termine todo en esta batalla campal y con ellos contándolo de milagro, porque podría haber sido otro final. Y uno no deja de preguntarse por qué esta locura. Ustedes estaban hablando, estaban entre ustedes sobre un partido de fútbol y terminan esta locura. Ahora, estos chicos se los habían llevado detenidos, tengo entendido, Romina. ¿Ya están en libertad? Después de tremenda golpiza que estamos viendo... Me acaban de decir eso. Me acaban de decir que estaban en libertad. La chica, no sé qué pasó, pero los chicos sí me dijeron que están en libertad. Perdón, arrestaron a cuatro chicos, en realidad se los llevaron a una comisaría, a la comisaría primera de La Plata. A tres de los chicos, que son mayores de edad, los dejaron en libertad por lesiones leves. Y a la chica, que es menor de edad, que tiene 17 años, que es la que se ve en el video cómo le pega patás en la cabeza, a Romina, la tienen todavía detenida para ver cómo van a caratular su caso. Ahora, en principio se había caratulado la causa, robo agravado, empoblado y banda. O sea, que estaba por un lado la agresión a vos, Romina, y por otro lado el robo. ¿A vos te llegaron a robar algo? Sí. ¿Qué es lo que te robaron? Sí, la chica, el celular de la mano me saca y en otro momento, cuando ya estaba tirada en el piso, me empieza a revisar los bolsillos y me sacó la plata que tenía en el bolsillo. Después de haberte pegado y lastimado hasta el hartazgo. Ahora, Romina, ¿vos te das cuenta? Sí. O sea, imagino que ustedes están al tanto del caso Fernando, del que está conmocionado el país, ¿no? ¿Te das cuenta que vos podrías haber terminado como Fernando? O sea, ¿sentís que estamos frente a tu caso, que es similar al de Fernando, con la diferencia de que vos, gracias a Dios, hoy lo podés contar y todos los que te agredieron están libres. O sea, nadie hizo nada, nadie sabe nada y mañana se lo pueden hacer a otra persona o en este momento, quizás, atacando a otro ser humano. Es que a mí misma me daba miedo, o sea, no quería que tanto se difunda porque tenía miedo por la agresividad que se ve, que por ahí que le den la libertad y que vengan a querernos buscar. Sí, bueno. Dentro de todo nosotros somos, nos conocen un par de gente de acá del bar y todo eso, pero teníamos miedo de eso también, que no se difunda tanto a que por ahí... ¡Qué loco! ...que llena, que vengarse, no sé. Lo que pasa después, porque vos contabas, Romy, que ustedes van siempre ahí y que te habían dicho que ella estaba ahí y que ese grupo estaba ahí. El tema es que uno no entiende, digo, uno lo ve como madre porque uno ve a los chicos y decís, bueno, cualquiera de ellos puede ser hijo nuestro. ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, ¿cuál es el límite? O sea, vos vas a un boliche, salís, estás con tus amigos, vienen, te recontramatan a palos, te patean la cabeza, que la verdad que Romina tuvo un dios aparte, y no pasa nada, legalmente no pasa nada. No, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo visible. ¿Sabes por qué, Romy? ¿Qué es lo que tiene que pasar? No, claro. Lo que te indigna es el fiscal, el fiscal y el juez. ¿Cómo los dejan? Porque ahí hay una... ¿Por qué estos chicos están libres? Porque no la mataron porque no la mataron. ¿Por qué no la mataron? Romina, eso cambia la carácter de la causa. No son lesiones libres, esto es una dictativa de homicidio, la quisieron matar, esa es la realidad. Romina, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 20. Tenés 20 años, yo tengo un hijo de 19 años, soy mamá, y me desespera, me desespera que a mi hijo le pueda pasar lo que te pasó a vos, y me imagino todas las madres y padres que están en su casa desesperados cada vez que sale su hijo, que estamos con el corazón en la boca, en la garganta, porque la agresión sigue, porque los jóvenes se siguen peleando, porque tenemos miedo que nuestros hijos sean Fernando en cualquier momento. Yo no sé, es como decía Tatiana al principio, no aprendemos, no aprendemos, los chicos no sé, no hablan con sus padres en las casas. Acá hay una cuestión de contradicción, hay una cuestión de contradicción, porque tenemos, o sea, estamos pidiendo que los rugbyers que mataron a Fernando o que estuvieron ahí mientras asesinan a Fernando, especulando si fueron 4, 5 u 8, dos liberados, queriendo que vuelvan, que no salgan, prisión preventiva y demás, y ella, que acaba de dar la cara, tiene miedo dudando si poner la cara en una cámara para que se haga visible esto, no sabiendo si van a tomar represalias con tipos que la agredieron, que la pudieron haber matado y que están libres. Entonces somos contradictorios, muchachos. Si Fernando hubiera estado como Romina, los rugbyers están libres. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Que tendrían que haberla matado para que estén presos? No. ¿Para la justicia? Claro, el tema es como lo ve el fiscal de la causa, digo que no le parece grave lo que pasa con Romina. La presión mediática, porque hay casos de muertes en donde no está la presión mediática puesta de esta manera, pero es lo que decimos todo el tiempo, los medios no dan abasto, el rol a cumplir es del Estado, no de los medios. Pero está mal la presión mediática, Tati. No, 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 está perfecto la presión mediática, pero es el acompañamiento de la familia. Pero son las herramientas que nosotros que elaboramos en los medios de comunicación tenemos para presionar en el mejor de los sentidos. Por eso, pero vos no das abasto con la cantidad de casos. Porque mira, yo creo que a todos nos pasa. En nuestros Instagram, todos los días mando dos o tres casos a los chicos de producción de violencia de género, de que le robaron, de que la cagaron a palo, de que el otro no puede ver al hijo, de que el marido vuelve con una perimetral y le sigue pegando, que no le pasa la cuota alimentaria. Todos los días recibimos en nuestras cuentas personales cosas y temas que pasamos a producción. Claro que no se da abasto, pero por eso tenemos que dejar de hacerlo visible o dejar de presionar. ¿Cómo se frena todo? Claro, el tema es lo que decía Romy, digo, no sé, Mecha, que le querías preguntar. Sí, no, yo, Romina, quería saber si sabés quiénes son estos chicos y viven cerca de tu casa. ¿Qué se sabe de los que fueron detenidos y ahora liberaron? No sé quiénes son, no sé los nombres, sé el nombre de la chica porque me pasaron por Facebook, la captura de su Facebook, que se llama Abril, me parece. Sí, no importa el nombre, el tema es... Después... El tema es, Romy, ellos viven, creo que algunos, en aeropuerto, algo así. Y...